¿Qué le pasa? Ay, mirá, pues estás el canchero, mirá, te juro, y lo voy a escrachar, lo vamos a escrachar en vivo. Wilde, anda, anda con Pablo. Ay, qué gracioso. Mirá, anda, anda con Pablo. Escribe cosas. Mostra lo que estamos mostrando. Mostra, no se has picado, dale, agarra, agarra. Nos quiere hacer reír a Tommy y a Lourdes. Claro, nos quiere hacer reír a nosotros. Por cosa que se está escribiendo. Dice que nosotros somos muy largueros, entonces nos puso a nosotros, vamos redondeando. Ni siquiera arrancamos, ¿te das cuenta? Exacto. Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Cómo estás, Luz? Buen día, buen día. Lindo día, me encanta lo que suele. ¿Para quedarse adentro? No, para hacer torta frita, para tomar mate, para hacer bizcocho. Ah, no, ya está, yo llego acá y empiezo a hacer eso. Claro, porque el día de lluvia es lindo. En realidad es un lindo día, ¿sabés para qué? Para las plantas. Bueno, también, ponele. Y para contestar, ponele. Y para contestar, preguntas, obviamente Facebook y Twitter, ahora se meten. Y acá está, mirá, ya están. Viernes de destrabe, y amor. Amor, vamos ya mismo, dale, vale. Natalia Mezco, hola, ando con problemas familiares con los hijos adolescentes. Toma de decisiones. Viene para esta nueva etapa, 29 de junio del 75, ¿eh? Bueno, vamos, vamos con los chicos. Eso es para Natalia, a ver, Natalia. Viste, tienen ahí atenta, ¿eh? Bueno, están protegidos. Salió la carta de la protección del universo. Y todo lo que vos has enseñado les queda, o sea, no te preocupes. No te preocupes, pero sí el ojo siempre atento sobre los chicos. Te salió la carta derecha, quiere decir que vas a estar bien, esto también pasará, y no tenés problemas. Muy bien, buenas noticias para Natalia. Otro mensaje, dale, vamos. Nancy Maldo, buenos días. Siempre sigo el programa, quiero saber mi economía con respecto a mi negocio. Nancy Lorena Maldonado, se llama 25 de abril del 74, gracias. A ver, ¿cómo viene el negocio de Nancy? A ver, no sé si se está dando vuelta. Se está dando vuelta. Y en el momento, y en vivo, y directo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, mirá qué bien, mirá qué buena cartita sacó Tommy. Me estás pegando mosquitos. Excelente los mosquitos. Sí, estás rojo. Ahí está. Bueno, ahí sale una carta de, no te digo de la abundancia, pero va a andar muy bien, ¿eh? Las ánforas están para arriba, significa que no hay pérdidas, estás tranquila y va despacito progresando. Esta carta es muy buena, ¿eh? Muy bien. Es cuando alguien va a poner un negocio y sale esa carta, ponelo. Ponelo. Otro mensaje. A ver, Luisita Elena Blanco. Hola, Lourdes, soy el 27 del 7 del 71. Quiero saber sobre mi economía y familia. ¿Se agranda? A ver, sí. ¿Se agranda la familia? ¿Se agranda la familia y la economía? A ver, es seguro que sí. Con cariño. Y bueno, ahí vienen, por el momento no, ¿eh? Porque ahí hay unos brotes que está dada vuelta esa carta. Vamos a decir, la verdad. La carta al estar dada vuelta, quiere decir que está como detenido. Pero parece que vos querés y la otra persona, por el momento, uno más no. Pero bueno, por el momento están quietos, pero las ganas de agrandar están, ¿eh? No sé si sacar otra, vos querés ir la de trago. No, es la que toca, la que toca, toca. Toca, toca. La suerte es loca. Esa, muy bien. Porque así todos tienen el tiempo para ver. Cinthia García, hola chicos. Soy de Córdoba, es la primera vez que los veo. Está muy bueno el programa. Les dejo mi consulta, trabajo y cómo va a seguir mi negocio. Es del 9 de diciembre del 80. Muchas gracias. Hola, Córdoba. Córdoba, querido. Córdoba, linda Córdoba. Es lindo Córdoba. Bueno, el patrimonio sale, justo. La carta, a pesar de que está al revés, el patrimonio se mantiene. ¿Qué quiere decir? No hay pérdidas, seguís con el negocio, no lo vas a cerrar. O sea, a veces cuando uno pone un negocio, dice, tengo miedo después de cerrarlo. Sí, bueno, son los riesgos. Son los riesgos, pero va bastante bien. O sea, quiere decir que estás todo el día ahí, ¿eh? Bien. Otro mensaje, dale en vivo. Hola, acá tenemos a Chiche Sánchez. Hola, buen día. Mi fecha es del 9 del 5 de 45. Me gustaría saber qué pasa con mis ventas. Por favor, Louros, espero su mensaje. Muchas gracias. Vamos, Chiche. Mirá, no te tutea, te habla de usted. Por favor, Chiche. Por favor, Louros, ahí va. Tuteame, Chiche. Tuteame. Mirá, acá sale la carta, mirá, bueno, yo te tutea. Acá sale la carta que va avanzando. Ah, mirá vos, Quince. Tranquilo. Es como que, viste, si hay que tener fe, esa canoa que sigue avanzando es el negocio que, a pesar de todo, sigue, pobrecito, sigue dando, ¿eh? Está avanzando. Es como la vaquita que da leche, bueno, ahí vas avanzando, seguís manejando, sabés manejarlo. Ah, muy buena. Bueno, bueno. Quiere decir que todo lo del negocio hay que estar. Muy bien. Estar, estar y ocurrirse ideas. Bien. Otro mensaje rápidamente. Muy buena, muy buena. Pato Invelenato. Hola, soy del 3 del 6 del 82 y hace mucho que buscamos un bebé se nos dará. Gracias, besos. A ver, Pato, vamos. Vamos, si viene la cigüeña estos días, es fabuloso, llueve, está frío, es lindo, hay ámforas, a ver. Hay ámforas, a ver, sale como que, hay ámforas, hay hambre de tener un bebito. Claro, con eso, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, cuídense, porque sale realmente cartas, a pesar, sale al revés, no es que están buscando plata, no. No. En este caso, la ámfora significa la matriz de la mujer. Muy bien. Bien, ¿eh? Ojo, que tengo cuidado, que puede haber algo múltiple ahí, ¿eh? Epa, dos o tres. O los quintillizos, no, tres. O los quintillizos, ¿cómo eran los quintillizos? Riganti. Mirá cómo te quedó con... Sí, con el mosquito, hay mosquitos en serio, hay mosquitos en serio. Sí. Otro mensaje, dale, vamos. Mónica, Brizuela, habla Lourdes, quiero saber cómo hacer este 2017 para mí. Vamos, inspirate, dígame buenas vibras, los quiero. Vamos, Moni, me voy a inspirar. Inspirate, a ver. Siempre está inspirando. A ver la carta, a ver la carta. Excelente. ¿Cómo te doy? Mirá, excelente. Si tenés que rendir, rendís bien, porque te salieron los exámenes que te da la vida. Todos los días no se está dando un examen, llegás a la noche y decís, wow, un día más. Un día más. En este caso, bien y prolijo, ¿eh? Bien. Vos no dejás nada al azar. Tenés un carácter fuerte, pero sirve, ¿eh? Bien. Muy bien. Vamos con otro, Sandra Chaijale. Hola, soy Sandra del 12 del 12 del 64. Quería saber, ¿cómo va mi año? Millones de besos nos suma, ¿eh? ¿Cómo viene el año? A ver. Todavía falta un montón. Sí, igual. Estamos casi a mitad de año, te digo, ¿eh? Ahí estamos para mitad de año. Bueno, viene ahí un poco lento. Dale un poco de pimienta al año, ¿eh? Dale pimienta. Arriesgate en algo, ¿viste? No me enamoro porque hay problemas. Aquello, no, no, no. Arriesgate. La vida es lindo arriesgarse, moverse. Estás vivo. Exacto. ¿No es cierto? Hacer cosas. Ahí esa carta habla que ahí estás poco quieta, ¿eh? Quieta y hay que empezar a ver, intentá, no sé, me voy a comprar un terrenito, los fines de semana puedo hacer empanadas para vender. O sea, la vida es eso, ¿eh? Estar en continuo creación, ¿eh? Creación, crecimiento y arriesgarse. Es verdad. O no, porque si no te arriesgas no creces. Es así, ¿o no? Por supuesto, Tommy. Muy bien, vamos. Bueno, ahí está. Hay muchos mensajes. Facebook, Twitter, la banda 3.0, se meten directamente, ven la fotito y ahí escriben como Celia. Mirá. Hola, querida Lourdes. Hoy en el 13 de enero quisiera saber cómo nos va a ir en nuestra familia porque las cosas no están tan buenas. Muchas gracias. Besos para todos, ¿eh? Bueno, pero hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. El lema que yo siempre digo, hay que seguir. Hay que seguir en la biografía. En la biografía de Twitter también es hay que seguir. Sí, hay que seguir. Escuchan ahí ese cero que está dado vuelta. ¿Ves? Pero el cero es igual todo siempre. Dado vuelta. El cero es un as de oro. Si estaba derecha, le sale depresión. Mirá. Así es depresión. Y fíjate, esa redondita no sirve. Esto es bueno. ¡Esa! ¡Esa! Ahí quiere decir que los ingresos son mucho más grandes, que tenés posibilidad de seguir creciendo. Es muy buena. Que no te duele la cabeza, que tenés ganas de hacer cosas. Esa es buena. Reves. Mirá, muy bien. Que no te duele la cabeza sobre todo, ¿eh? Bueno, vamos. Patricia Díaz. Buen día. Vas a conseguir trabajo. Mi hija, 14 en 8 en 97. A ver, trabajo. Vamos, vamos. Te ponés a hacer cosas y te olvidás que te dolió la cabeza. Claro. Bueno. Sí, gente. Hacés una cosa. ¿Te duele la cabeza vos, que hoy estabas tanto con la cabeza? No, no. Esa carta, decía vos. Ah, ok, ok. No, mirá donde la cabeza. Bueno, iba a contar algo. No, no, después. Dale, vamos. Bueno, ahí sale que se termina algo y comienza algo. Ah, o sea, que te viene el laburo. Buenos comienzos. Bien. Y esas dos columnas amarillas va a ser un trabajo pago. Muy bien. Uno más de esta primera tanda. Mariela González, una lourdes. Quiero que porfis me saques la carta cuando empiezo. Tema laboral. Soy del 21 del 3 del 78. Gracias, y buen fin de semana. Escribí hace dos minutos. Son dos en vivo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a ver. Tema laburo, ¿eh? Laburo, ¿eh? Bueno, estás presentando currículum. Esa, venga. Lo que tenés ahí en el cinturón, que significa, ahí sale como un currículum, o papeles que estás presentando, que vas con uno. Bueno, vienen muchas entrevistas, ¿eh? Y vas a quedar, ahí llevas el poder. Ese poder es la confianza. ¿Viste? Cuando salís a buscar y decís, sí, me tengo confianza, me vuelvo con trabajo y en bicicleta. Muy bien, ahí está. Después se compra el auto. Cuando tenga la plata del álbum, se compra el auto, claro. Una más, dale, ahora sí. Diego Alexander, mirá, un hombre. A ver, una sola. Hola, ¿podré probar mi parcial de álgebra mañana? Soy de Munro, ¿eh? Seguramente lo está viendo por Somos Oeste. En seis minutos escribió. A ver, Diego, a ver el parcial. Ah, zona norte, claro. Estás estudiando y nos estás viendo y querés, claro. No, me convulí yo. Zona norte. No, por eso, bueno, perdón, 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 perdón. ¡Ay, qué morro! No, leí morón por eso. Ah, bueno. Bueno, dale. A prueba, a prueba. Mirá, seguí estudiando. ¿No ves que me confundí, Zona? A ver si lo destrabo, ¿eh? Seguí estudiando, todavía tenés hasta mañana unas cuantas horas. A ver, mal. Te va a tocar. No, qué mal. Ah, bueno, entonces para qué decir. Ahí sale, acá te cambié, ¿eh? Y ahí te sale ese escorpión y la flecha. Quiere decir que lo que vos estás estudiando es lo que te toca. Ese escorpión, ¿viste cómo estás con la flecha? Eso, estudiá eso, lee todo, pero prepárate dos, esas te tocan. Estoy todo el día con la flecha, yo sé. Así, con la flecha al arco. Bueno, en un ratito voy a venir otra vez. En un ratito hay más de los que no sigan escribiendo.